Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidas y bienvenidos una semana más a su programa Vivir Mejor, la telerevista de la Universidad de Costa Rica, en donde como cada semana queremos compartir con ustedes temas que sean del interés y del agrado allá en sus hogares. El día de hoy les estaremos acompañando Saúl Aguilar y Fabiola Fernández, bienvenidos y bienvenidas. Y es que Fabiola, según pues vamos avanzando en edad, nuestro cuerpo se va a ir deteriorando, ¿verdad? Y es que esto pues de una manera u otra es inevitable que vamos a ir perdiendo capacidad, que vamos a ir perdiendo facultades, ¿verdad? Y que esto al fin y al cabo nos va a producir una limitación en nuestra independencia. Pero eso no significa que llegar a ser adulto mayor nos libre de dar opiniones, de participar, sobre todo también de dejarse ayudar por los seres queridos y por las personas que nos acompañan en esta vivencia del envejecimiento. Correcto, correcto. Y es que el día de hoy vamos a conversar con nuestro invitado acerca de la independencia física y la independencia mental y de cómo podemos prepararnos para una vez llegada la adultez mayor poder seguir promoviendo esta independencia que actualmente pues nuestros familiares y nuestros adultos mayores en términos generales inevitablemente van a demandar. Bueno, así es. Nos acompaña el doctor Fernando Cotto Iglesias, él es médico cirujano, especialista en geriatría y gerontología y también especialista en gerencia de los servicios de salud para personas mayores. Además es el presidente de la Asociación Costarricense de Médicos Especialistas en Geriatría y Gerontología. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias doctor por acompañarnos. Un gusto estar acá y espero poder avanzar todo lo que se pueda en este tema tan importante. Muchísimas gracias. Doctor, tal vez para iniciar, sí me gustaría preguntarle ya que vamos a hablar de independencia física y mental, ¿qué entiende la geriatría por estos términos cuando lo enfocan al adulto mayor? Claro, yo creo que vale la pena mencionar cuál es la diferencia entre geriatría y gerontología para arrancar. Geriatría es la especialidad médica en la cual nosotros nos dedicamos a atender todos los aspectos de salud de la persona conforme va envejeciendo. No necesariamente es cuando ya es una persona mayor. Por otro lado, la gerontología, esta es una rama del conocimiento que es multidisciplinaria. Entonces aquí pueden participar trabajadoras sociales, psicólogos, pueden trabajar ingenieros, arquitectos y tiene todo que ver con cómo se acomoda la sociedad y el entorno a la persona. Es una persona mayor que tiene necesidades diferentes. La otra cosa que quería acotar para iniciar el tema es que nosotros muchas veces cuando hablamos de personas mayores los vemos como algo aislado, como un grupo aparte. Sin embargo, todos nosotros estamos envejeciendo, es algo que no podemos evitar. Y usualmente desde un punto de vista biológico el proceso de envejecimiento va a empezar a los 30 años de edad. Y entonces eso nos pone en perspectiva un montón de cosas que vamos a conversar hoy. Ok. Doctor, perder la independencia es un proceso normal debido al envejecimiento del cuerpo, ¿verdad? ¿Cómo se pierde esto? Ok, esa es una pregunta. El tema de la dependencia e independencia del cerebro. Claro, claro. Ahora, desde que nosotros somos pequeños y nos vamos desarrollando por lo que luchamos en todo momento es por ser independientes. Cuando somos niños queremos ser independientes de nuestros papás. Esto cuando nos volvemos adolescentes es muchísimo más marcado. Luego entramos a una carrera universitaria o empezamos a trabajar y lo que queremos es tener una independencia económica y comenzar a construir nuestra vida y nuestra familia. Entonces eso se vuelve muy importante. Ahora, con el paso del tiempo, si nosotros no tenemos buenos hábitos y si tenemos además cierta tendencia genética, pueden ir apareciendo ciertas condiciones y ciertas enfermedades que pueden afectar eso por lo que hemos luchado que es nuestra independencia. Ahora, no necesariamente todos vamos a pasar por el camino de la dependencia antes de fallecer. Y de hecho en eso es en lo que estamos enfocados como médicos y específicamente como geriatras en luchar. Porque las personas en el momento que su vida finalice estén en la mejor condición posible y fallezcan libres de dolor, libres de dependencia, libres de discapacidad y que entonces sea el proceso más natural posible. Sí, doctor. Eso precisamente que usted menciona era mucho en la línea de que yo iba a preguntarle. Pero sí me gustaría enfatizar. Y es que bueno, sabemos que por el grupo otario los adultos mayores tienen una mayor tendencia a la depresión. Voy a las enfermedades sistémicas, ¿verdad? Pero que eso no es sinónimo de que toda su vida como adultos mayores van a ser dependientes, ¿verdad? Tanto física como mental. Sí me gustaría que pudiera recalcar ese aspecto. Claro, sí en nuestros cuerpos que están envejeciendo hay ciertos sistemas y ciertos órganos que son más vulnerables a este proceso. Por ejemplo, el sistema osteomuscular, que eso tiene que ver con el esqueleto y con los músculos que le dan sostén a este esqueleto. Ahora, ahí comienzan a aparecer cambios en los huesos que pueden predisponer a que se desarrollen condiciones como la osteopenia o la osteoporosis, que eso es que los huesos se van descalcificando de manera acelerada. Pero también se puede ir perdiendo masa muscular en un término que nosotros llamamos arcopenia. Y eso es un envejecimiento y una pérdida de la función muscular con el paso del tiempo. Pero también el sistema inmunológico. Entonces, nos volvemos más susceptibles a tener infecciones y nos volvemos, por ejemplo, más resistentes a la acción de las vacunas con el paso del tiempo. Luego, también van a haber cambios en el sistema hormonal. Y entonces, las enfermedades como los problemas de colesterol o los problemas de diabetes van a ir aumentando conforme se aumenta la edad porque ya el cuerpo no trabaja y no funciona de la manera apropiada. También pueden ocurrir problemas a nivel del tracto digestivo. Entonces, el tránsito se vuelve más lento, hay tendencias al estreñimiento, a la constipación. Y también hay problemas con la absorción de algunas vitaminas que se van desarrollando con el paso del tiempo, como la vitamina B12, por ejemplo. Pero no podemos dejar de lado cambios que son muy notorios en el sistema nervioso central. El sistema nervioso central es el cerebro, básicamente. Y ahí entonces van a haber una serie de cambios que nos pueden predisponer y que nos pueden afectar nuestra independencia. Sobre todo enfermedades relacionadas al Alzheimer. Ahora, ¿de qué vamos a fallecer? Si esta pregunta la hubiéramos hecho tal vez hace 100 años, lo más probable es que falleciéramos de alguna infección, una neumonía o una diarrea. Eran las causas más frecuentes. Y esas siguen siendo las causas más frecuentes en países que no están tan desarrollados como el nuestro. Sin embargo, en países que tienen un alto grado de salud como Costa Rica, tenemos el problema de que la gente está viviendo más. Y eso cambia totalmente la mentalidad con la que nosotros deberíamos abordar y pensar en los temas. Porque aunque existe la posibilidad de que vayamos a fallecer a causa de una infección, esa no es la probabilidad más frecuente. La probabilidad más frecuente es que vayamos a fallecer de problemas relacionados con el sistema cardiovascular. Que eso es el corazón, ahí están los infartos, por ejemplo. O problemas relacionados con enfermedades en las arterias, como la arteriosclerosis, la presión alta. Y todas las consecuencias de tener estas enfermedades descontroladas. Que van a ser problemas en los riñones, problemas de circulación en las piernas, problemas de circulación en el mismo cerebro. En lo que se llama la enfermedad cerebrovascular en este sentido. Entonces, ahí es donde yo creo que nosotros deberíamos poner atención. Y hay muchas cosas que nosotros deberíamos comenzar a hacer desde ahora. Tal vez doctor, si me gustaría enviar ahorita a una primera pausa que me están solicitando. Para después retomar ese tema, enfocado en precisamente eso. ¿Qué podemos hacer para no llegar a lamentar de una manera muy agresiva este tipo de patologías? Entonces, por favor, quédense con nosotros y pronto regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Hoy nos acompaña el doctor Fernando Coto Iglesias, médico especialista en geriatría y gerontología. Y en gerencia de servicios de salud para personas mayores. Doctor, quería preguntarle en este bloque. O más bien que pudiéramos conversar sobre aspectos más sociales, más psicológicos. ¿Qué es lo que podemos ver en las personas mayores cuando están teniendo este proceso de pérdida de su independencia física y mental? ¿Qué es lo que más podemos notar en ellos? ¿Cuáles son esos cambios que vamos a comenzar a ir observando? Creo que no hay nada más heterogéneo cuando hablamos de poblaciones desde el punto de vista médico que las personas mayores. Y es muy difícil poder hablar de manera general cuando la realidad de cada familia es muy distinta. Entonces, ahí vamos a tener personas mayores, por ejemplo, que ya están viudos o parejas de personas mayores que viven solos. También hay algunos que ya viven con sus hijos y hay algunos hijos que incluso nunca han partido del hogar. Entonces, hay ciertos cambios que pueden ocurrir normalmente con el envejecimiento. Sin embargo, si vamos a hablar de la esfera emocional, por ejemplo, sentirse solo, sentirse triste, sentirse deprimido, eso no es parte normal del proceso del envejecimiento. Y son emociones que deberían llamar la atención hacia que algo está ocurriendo y que algo debería evaluarse. Ahora, las causas más frecuentes para que una persona mayor esté deprimida son muy variables y dependen realmente de la persona y del entorno. Pero a diferencia de gente más joven en las que las causas de depresión tienen que ver con la misma percepción de uno, ¿verdad? La autopercepción o con la percepción de cómo estoy respondiendo a mi entorno. En una persona mayor, por ejemplo, puede desarrollarse un cuadro depresivo relacionado más bien por cómo le está yendo a los hijos. Hijos que están atravesando por algún problema difícil en sus matrimonios, hijos que se han quedado sin trabajo, ¿verdad? Problemas de adicción en estas personas y eso genera muchas veces cuadros depresivos severos. Que eso no es algo normal que se vea en una persona más joven, ¿verdad? Y entonces hay muchos cuestionamientos con respecto a si lo he hecho bien o si lo he hecho mal. Y es que es una etapa de la vida un poco complicada, ¿verdad? Porque ya uno siente que está cerrando el capítulo y entonces hace evaluaciones de la vida que uno ha tenido, de las cosas que ha hecho. Y entonces se pueden presentar situaciones donde uno se pueda recriminar. Sin embargo, aunque hasta cierto punto es normal tener este autoanálisis, no debería llegar a presentar algunos síntomas importantes, como por ejemplo perder la costumbre del aseo, aislarse de la sociedad, pérdidas de peso, cambios en el hábito intestinal, que sería el estreñimiento o diarreas a repetición, son cosas que normalmente no deberían presentarse. Y son síntomas de alerta, si detrás de eso hay un problema emocional. Y tal vez el síntoma cardinal en esto es la memoria. Nunca es normal perder la memoria con la edad. Sí, básicamente, doctor, reflexionando acerca de lo que usted nos apunta, ¿es difícil adaptarse a perder la independencia? ¿Y cómo se hace? ¿Cómo hacemos para adaptarnos a este proceso? Claro, es una de las pérdidas más grandes. Y mencionábamos en algún momento algunos estudios que hemos hecho en personas mayores cuando hemos preguntado específicamente qué es a lo que le tiene miedo. Uno tendría a pensar, a etapas más tempranas, que a lo que uno le tiene miedo es a morirse. Sin embargo, las personas después de cierta edad, ya ese no es el temor. El temor es a no tener dolor, el temor es a no tener un cáncer, porque es una situación relacionada con problemas de dolor, y también a perder la independencia. Es una etapa muy compleja desde ese punto de vista de perder la independencia, y eso va a avanzar a través de las mismas etapas del duelo, en la cual no solamente es perder la independencia, sino es también perder todo el sostén social que yo he ido construyendo a lo largo de mi vida. Mis amigos comienzan a fallecer, mi cónyuge comienza a fallecer. En algunos momentos, si uno llega a vivir lo suficiente, va a comenzar a tener las pérdidas de hijos, que es algo para lo que uno emocionalmente no está entrenado y no está preparado, y entonces generan estados de duelo importantísimos y que van a aportar a lo que conversábamos antes de la parte emocional. Sí, doctor, y nosotros como familiares, como personas que podemos estar rodeados de alguna persona o algunas personas adultas mayores, pues cuando notamos estos cambios que van donde la persona va perdiendo esa independencia, ¿cómo deberíamos de actuar? ¿Existen recomendaciones en ese sentido? Claro, nosotros para definir que una persona ha perdido su independencia utilizamos diferentes métodos. Hay diferentes escalas que nosotros podemos utilizar para medir y usualmente lo que hacemos es ver las actividades de la vida diaria. Las actividades de la vida diaria a grandes rasgos las podemos dividir en dos grupos. Uno que tiene que ver con el autocuido, que es controlar los esfínteres, moverme por mí mismo, cocinar, por ejemplo, manejar las finanzas, usar transporte público, hacer compras y demás, eso nos va a dar cuál es el panorama. Normalmente la persona que está entrando en un proceso de dependencia lo primero que pierde es la habilidad de hacer actividades fuera de su casa, como manejar el dinero, hacer los mandados que normalmente hacía y entonces cuando hay un cambio en esas áreas es cuando nosotros normalmente deberíamos alertarnos porque si una persona ya pierde el control de sus esfínteres o ya deja de caminar y tiene problemas de que empieza a caerse, por ejemplo, ya el cuadro está muy avanzado y entonces usar técnicas para recuperar esa función, esa independencia son más complejas. Correcto, ¿y qué podríamos pensar, digamos, como usted dice, sobre, cómo hacer, a ver, si le planteo la pregunta porque la tengo en la cabeza pero no en la boca, ¿cuáles son esas técnicas que nosotros podemos emplear con nuestros adultos mayores para tratar de retardar hasta donde sea posible esa pérdida de independencia? No sé si me explique bien. Claro, claro, ahí yo creo que lo principal es detectar esos cambios que hablábamos, cambios en el estilo de vida, en las costumbres, en la cotidianidad. Cuando hay esos pequeños cambios, algo está ocurriendo detrás de eso. Entonces nosotros tenemos que tener una actitud proactiva a poderlo detectar porque la persona puede asumir que son cambios normales del envejecimiento, que ya no se siente con fuerza, que le duelen las rodillas, ¿verdad? Que se cansa muy fácil o que se agita cuando camina y entonces deja de hacer actividades y esos usualmente son síntomas que deberían evaluarse. Ahora, la actitud que nosotros tenemos que tener además es evitar una cosa que se llama la sobrediscapacidad y es que nosotros como sociedad estamos entrenados para cuidar niños, no estamos entrenados a cuidar personas mayores. Con el niño lo que uno hace es hacerle las cosas usualmente y sabe que con el paso del tiempo el niño va a recuperar eso y lo va a hacer y va a ser independiente. Con una persona mayor nosotros podemos correr el riesgo de hacerle las cosas también. Entonces, que tiene problemas de que no está comiendo, entonces, nada, no, a presionarlo para que coma más rápido, le damos de comer rápido, a vestirse, ah, no, no, lo voy a ayudar a que se bañe porque se está bañando muy lento, lo voy a ayudar a vestirse porque se viste lentísimo y dura un montón. Entonces, uno lo quiere todo rápido, rápido, rápido. Y entonces, uno puede privar a la persona de hacer las cosas y la puede discapacitar. Doctor, yo quisiera que quedemos ahí con esto para poder enviar a una segunda pausa y ya regresamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy conversando y compartiendo con ustedes el tema de la independencia física, independencia mental en la persona adulta mayor. Y para esto nos acompaña el doctor Fernando Coto Iglesias, él es especialista en geriatría y gerontología y actualmente el presidente de la Asociación Costa Ricense de Médicos Especialistas en esta materia. Doctor, y pues en el bloque anterior, pues conversábamos de algunos tips, ¿verdad?, o algunos tópicos que las familias pueden emplear cuando tratamos de alargar esos procesos de independencia. Familia o cuidadores también. O cuidadores, exactamente. ¿Cómo poder hacer eso? ¿Cómo poder alargar esos procesos en el adulto mayor? Claro. Yo voy a tratar de dividir las recomendaciones que vayamos a hacer con respecto, por ejemplo, en personas que todavía son independientes, que son personas mayores todavía independientes, que hay muchos en nuestro país y que usualmente los médicos no las llegamos a ver porque no tienen la necesidad de consultar. Entonces, ahí las recomendaciones son hay que mantener el movimiento, hay que mantenerse moviéndose. Alguna actividad física que incluya usar estas ligas o pesas son importantísimas, más incluso que la parte cardiovascular, que es más útil en gente más joven. El trabajo contra resistencia. Exacto. Entonces, los ejercicios en los cuales incluya alguna resistencia es importantísimo y también algunas recomendaciones nutricionales, sobre todo la cantidad de proteína que se pueda añadir a la dieta, ya sea como un suplemento de proteína o como la misma alimentación. Estamos acostumbrados a recibir las recomendaciones de que uno no puede comer grasas, que tiene que evitar esto, que no puede comer huevos y todo por el tema de colesterol. Sin embargo, cuando uno ya ha llegado a tener 80 años y más, el tema relacionado con el colesterol pierde importancia y se vuelve muy importante el tema relacionado con la proteína porque es con la cual se va a construir el músculo, se va a construir y se va a reparar el hueso y se va a mantener la parte de las defensas. Entonces, la dieta se vuelve importantísima y el consumo de grasa saludable se vuelve trascendental, que es algo que muchas nutricionistas tal vez van a tener conflicto con lo que se recomienda para gente más joven, ¿verdad? Porque entonces la alimentación en la casa, si están viviendo personas de diferentes generaciones, debería ser un poco distinta de gente que está entre tal vez los 40 y los 60 años a gente que está entre los 60 y los 80 y gente que está después de los 80 años. También por la cantidad de nutrientes que se deben consumir, vitaminas del complejo B, el consumo de calcio y de vitamina D se vuelve importantísimo, más el ejercicio que hablábamos antes. Y en la parte mental es muy importante mantenerse escribiendo todavía los libros de colorear que se usan en los niños, eso es importantísimo para mantener y despertar muchas áreas cerebrales, porque el cerebro al final de cuentas también si se deja de utilizar se va a perder y va a perder facultades. Entonces, ejercicios de matemáticas, escribir, ponerse a memorizar cosas y después recuperarlas es muy importante más allá que solamente leer que es lo que usualmente se recomienda, que lea y lea y lea, aunque sí es importante, ¿verdad? Ahora, cuando la persona ya tiene algún grado de discapacidad es importantísimo que los cuidadores de esa persona sigan esos lineamientos que hemos conversado. Por ejemplo, que no se olviden del ejercicio, que la persona se levante y camine, aunque sea con un bastón o con una andadera, es importantísimo. Estar cambiando de posición al menos cada dos horas y el cuidado de la piel para que no se vayan a abrir llagas y úlceras. En personas que han perdido el control de los esfínteres, también es muy importante el cuidado y la higiene que se vaya a tener en la parte genital y en la parte de los glúteos, porque la piel se puede dañar y se puede abrir. Entonces, el cuidado de la piel es fundamental, el cuidado de los músculos y también el cuidado en la alimentación. Entonces, puede ser que una persona que ya esté dependiente y que se ha adelgazado no pueda comer la cantidad que uno quisiera y entonces lo que se recomienda es que las porciones sean más pequeñas pero más frecuentes cada cuatro horas. La mayoría de las personas de nuestro país después de las cinco de la tarde se toman un café con un pancito y ya no comen nada más y eso es un hábito que sí hay que tratar de romper porque van entonces a pasar muchas horas en ayuno y entonces el metabolismo en el cuerpo va a cambiar y no va a favorecer que se construya nuevo músculo, que se construyan nuevas células en la piel y que se mantengan las defensas de manera apropiada. y el otro grupo de recomendaciones más bien iba para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer para llegar en una buena condición a la edad adulta? Y ahí sí están todas las recomendaciones con respecto a las dietas, cuidar el tema de colesterol para evitar la aparición de presión alta y de diabetes y si no las podemos evitar entonces retrasarlas lo más que podamos en nuestra vida porque el objetivo tal vez no sería no enfermarnos sino que cuando nos vayamos a enfermar y nos toca enfermarnos sea al puro, puro, puro final y la posibilidad de que esa enfermedad que nosotros vamos a adquirir nos discapacite y nos vuelva vulnerables y nos ponga en dependencia sea mínima. Doctor, el tema del rol de la familia en el proceso de dependencia e independencia del adulto mayor. Es importantísima la familia y la espiritualidad yo pondría esas dos cosas como muy importantes primero porque problemas en esas áreas van a generar conflictos internos muy severos y que van a poner en peligro la salud incluso física de la persona. Entonces no podemos evitar los problemas porque son parte de la vida pero sí podemos evitar la forma de comunicarlos y la forma de manejarlos en familia. Lo ideal aquí es no aislar a las personas mayores sino incluirlas. Por ejemplo hay un estudio sobre el hábito alimenticio que las personas mayores que comen solas pierden un 50% de peso a lo largo de 5 años comparado con personas mayores que comen con alguien más. Entonces tener ese tipo de detalles en la casa en la familia es importantísimo. El contacto el llamar el estar acompañándolos y incluirlos dentro de las actividades es muy importante para que se mantengan entonces los lazos emocionales que van a prevenir la aparición de todo lo que hemos conversado como la depresión. Doctor bueno ya casi tenemos que terminar el programa pero sí me gustaría también agregar un comentario a esto que usted está diciendo con respecto a las familias y me parece oportuno también preguntarle al adulto mayor siempre y tener respeto por eso porque a veces uno observa como el adulto mayor principalmente en las fiestas de familia les ponen a veces un sombrero mexicano para tomarse fotos y cosas de esas y no se les pregunta ¿verdad? Abuelo ¿quieres ponértelo o no quieres ponértelo o quieres hacer? Y tal vez en ese aspecto pues me parece que sin querer se puede ir respetar ¿verdad? Y ahí entramos también en asuntos de independencia de criterio ¿verdad? Entonces me gustaría tal vez para cerrar el programa que se pueda referir a este aspecto y que nos pueda dar una recomendación final allá a todos nuestros televidentes Claro ese tipo de cosas se resumen en el concepto del viejismo y eso a lo que se refiere es a todo el montón de concepciones y de ideas que tenemos erróneas con respecto a la persona mayor y es que genera mucho temor porque nadie quiere hacerse viejo ¿verdad? Pero sin embargo cuando llegamos a la persona mayor muchas veces tenemos a pensar en todo lo que no pueden hacer y eso es lo que hemos conversado ahora de que son dependientes de que requieren ayuda de que hay que darles más tiempo hay que darles comprensión pero eso no necesariamente es cierto hay personas mayores que son muy activas y hay algo que aumenta con la edad y es la sabiduría son personas que ellos tienen muchas historias que contar tienen mucha experiencia y entonces uno muchas veces tiende a minimizarlo porque tiende a uno en este tipo de sociedad como la que vivimos a pensar que en lo que es viejo está pasado de moda y ya no saben y realmente deberíamos recuperar yo pienso ese conocimiento que tienen estas personas no solamente en la historia de la familia y en la propia historia sino también en enseñanzas de prudencia en enseñanzas de sabiduría y otra cosa que tienen es los valores la escala de valores que normalmente manejan las personas mayores es muy distinta a la que nosotros estamos desarrollando en la sociedad de hoy en día entonces yo creo en mantener la independencia en darle lugar que la persona se ha ganado a lo largo de la vida y en dejar de pensar cuando estamos más jóvenes en que la persona mayor es un chunche más en la casa pero cuando realmente es una de las personas más importantes doctor muchísimas gracias de verdad que ha sido pues un placer poder contar con toda esta información y que ojalá que las familias pues efectivamente puedan tomar nota bueno muchísimas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos les pedimos que por favor nos escriban si tienen alguna inquietud o recomendación a vivirmejor.canalucr arrobaucr.ac.cr al teléfono 2511-6240 y al facebook vivirmejor.canalucr recuerden que siempre hay tiempo para vivir mejor nos vemos próximamente gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.